Esas lágrimas a mi no me hacen daño No me convencen, todo en ti es vanidad Tus besos y caricias fueron engaños Hoy me rebeló ante tu maldad Esas lágrimas yo sé que son tingidas Gotas de llanto que salen sin sentir Ojos que lloran y dicen la mentira No hay compasión que nazca en mí Callate esos ojos, no digas mentiras Callate esos ojos, todo es falsedad Callate esos ojos, no digas mentiras Callate esos ojos, lo tuyo es maldad Esas lágrimas yo sé que son tingidas Gotas de llanto que salen sin sentir Ojos que lloran y dicen la mentira No hay compasión que nazca en mí Callate esos ojos, no digas mentiras Callate esos ojos, no digas mentiras Callate esos ojos, lo tuyo es maldad Callate esos ojos, no digas mentiras Callate esos ojos, no digas mentiras Callate esos ojos, todo es falsedad Callate esos ojos, no digas mentiras Callate esos ojos, lo tuyo es maldad Callate esos ojos, no digas mentiras Callate esos ojos, no digas mentiras La bandera está creciendo, la bandera está ardiendo La bandera está quemando, vamos a usarlo como bella La bandera está creciendo, la bandera está ardiendo La bandera está quemando, vamos a usarlo como bella Estamos cruzando, estamos cruzando Los que se portaron más están quemando Y yo que quieran, como quieran nos están achacharrando Y ando buscando a la chica que se fue a la escuela y nunca llegó ¡No se andaba! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y dónde a qué le vamos a tirar a la candela? ¡Para los tres! ¡Para los tres! ¿Y dónde a qué le vamos a tirar a la candela? ¡Para los tres! ¡Para los tres! ¿Y dónde a qué le vamos a tirar a la candela? ¡Para los tres! ¡Para los tres! ¿Y dónde a qué le vamos a tirar a la candela? ¡Para los tres! ¡Para los tres! ¡Quémala por arriba! ¡Candela pa' ti! ¡Candela pa' ti! ¡Quémala por abajo! ¡Candela pa' ti! ¡Candela pa' ti! ¡Quémala por delante! ¡Candela pa' ti! ¡Candela pa' ti! ¡Quémala por atrás! ¡Candela pa' ti! ¡Candela pa' ti! ¡Escucha tu rol, Alfaro! ¡Huepa, huepa! La candela está creciendo, la candela está ardiendo La candela está quemando, vamos rozando tu bella La candela está creciendo, la candela está ardiendo La candela está quemando, vamos rozando tu bella Esta candela, candela bestial ¡Te lo dije! ¡Ten cuidado si te quema, préndeme cojo! Y apágame la vela, gozaste, reíste, y te vi que fugaste Párate ahí que existo, y que esto, prepárate con tu candela ¿Sí? ¿Dónde que le vamos a tirar a la candela? Pa' usted, pa' usted ¿Dónde que le vamos a tirar a la candela? Pa' usted, pa' usted ¿Y dónde que le vamos a tirar a la candela? Pa' usted, pa' usted ¿Dónde que le vamos a tirar a la candela? Pa' usted, pa' usted Quémala por arriba Candela pa' ti, candela pa' ti Quémala por abajo Candela pa ti, candela pa ti, quémala por delante, candela pa ti, quémala por atrás, candela pa ti, candela pa ti. Música Quémala por arriba Cantela pa ti, cantela pa ti Quémala por abajo Cantela pa ti, cantela pa ti Quémala por delante Cantela pa ti, cantela pa ti Quémala por atrás Candela pa' ti, candela pa' ti Lobo de Torreón Lobo de Torreón Botas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Botas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fui para ti Y fácilmente en tus redes caí Un trago amargo que de ti decidí Ahora no sé, no sé qué será de mí Botas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Botas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad A toda máquina corriendo voló No dejó huellas, se desapareció No le importó que yo sintiera temor De verme solo así llorando de amor Ni por su mente pienso que no pasó Que por su culpa yo sintiera dolor Botas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Botas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Poco a poco me fui quedando sin respiración El mundo me quedó al revés El mundo me quedó al revés La luz de la vida Sin seriéndose rocío No me quedó al revés En el libro de la vida No me quedó al revés No me quedó al revés No me quedó al revés Música Quiero amanecer contigo bailando, sintiendo tu ardiente vibrar Quieres el fuego pa' mover tu cuerpo sensual, eres la reina de todo el lugar Tienes la magia que sale de tu alma al bailar, solo contigo quiero bailar Suena la gente prendida, todos en la disco van a reventar Muelve, gira tus caderas, te mueves bien sexy, me pongo a sudar Ya estamos bailando, ya estamos gozando, sudando, vamos todos disfrutando Tenemos barra libre pa' que todo se te olvide la pena Y una que otra condena de amor, amor Llevas dos, tres copas, no me te alborotas y con esa ropa casi no te lo acaso de suerte Esto es para que goce, te viví tan vigente Siente, vive, libérate, con lujo de torio Siente, vive, libérate, con lujo de torio Quiero amanecer contigo bailando, sintiendo tu ardiente vibrar Quieres el fuego pa' mover tu cuerpo sensual, eres la reina de todo el lugar Tienes la magia que sale de tu alma al bailar Solo contigo yo quiero bailar Suena la gente prendida, todos en la disco van a reventar Muelve, gira tus caderas, te mueves bien sexy, me pongo a sudar Ya estamos bailando, ya estamos gozando, sudando Vamos todos disfrutando y tenemos barra libre pa' que todo se te olvide la pena Y una que otra condena de amor, amor Llevas dos, tres copas, no me te alborotas y con esa ropa casi no te lo acaso de suerte Esto es para que goce, te viví tan vigente ¡Gracias! 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 People the Lo cruel mentira apaga el fuego Que en nuestro consejo apareciera Como respuesta a un sentimiento Encendiendo la ilusión Como agitando el pensamiento Con la llama del amor Con la mentira Se ahoga el sueño Se apaga todo lo que sentimos Aunque te ocurre el este mi amor En la ceniza encontrarás Algo sincero tiene aún Y volverás a recordar Donde hubo fuego Cenizas quedan Donde hubo fuego el corazón Habrá guardado algún motivo sin razón Donde hubo fuego Cenizas quedan Te has marchado sin pensar Que en otros brazos Mi recuerdo encontrarás Con la mentira Se ahoga el sueño Se apaga todo lo que sentimos Se apaga todo lo que sentimos Aunque te ocurre el este mi amor En la ceniza encontrarás Algo sincero tiene aún Y volverás a recordar Y volverás a recordar Donde hubo fuego Cenizas quedan Donde hubo fuego el corazón Habrá guardado algún motivo sin razón Donde hubo fuego Donde hubo fuego Cenizas quedan Te has marchado sin pensar Que en otros brazos Mi recuerdo encontrarás ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Sábado en la noche! ¡Te he buscado casi en todos lados! ¡Sábado en la noche! ¡Te he buscado casi en todos lados! ¡Sábado en la noche! ¡Sábado en la noche! Mañana te puedes tener una luna boo La noche viene una luna tatuada mi mente se siente trast sweada Sea donde estés Sea donde te voy a atrapar Un lobo por tu amor Soy tu depredador Soy tu depredador Un lobo por tu amor Y no te vas a amar Te busco entre la adrenalina y la locura de este antro Te busco y alucino, tanta zorra que hay aquí adentro La luna está afectando mis sentidos Y yo como un lobo dando unidos Sea donde estés, sea donde te voy a atrapar Un lobo por tu amor, un lobo por tu amor Soy tu depredador, soy tu depredador Un lobo por tu amor, y no te vas a escapar La luna está afectando mis sentidos Y yo como un lobo dando unidos Sea donde estés, sea donde te voy a atrapar Un lobo por tu amor Un lobo por tu amor Soy tu depredador Soy tu depredador Un lobo por tu amor Oye Y no te vas a escapar Un lobo por tu amor Soy tu depredador, un lobo por tu amor Y no te vas a escapar Gracias por ver el video